Muy buenas, bienvenidos a Virtual Games Hoy vamos a tener un vídeo sobre consejos, sobre truquitos que tenemos en la interfaz en el menú de los visores MetaQuest Vamos a repasarlo bien, sobre todo una cosita que preguntáis mucho porque claro, habéis comprado las Quest 3, os habéis quedado con las Quest 2 y queréis compartir esos juegos y aplicaciones que tenemos en los dos visores Pues bien, lo vamos a aplicar de la mejor manera posible y cositas más de la interfaz Así que, sin mucho más que decir, suscribiros y comenzamos Bueno, pues ya estamos aquí dentro Vamos a echarle un ojito a cositas que tiene la interfaz de MetaQuest Lo primero, nuestras manitas que se ven aquí El entorno nuevo de MetaQuest, que se ve muy bien Por ejemplo, ese es el juego que nos pediríamos directamente al de realidad mixta Bueno, digo yo que luego podemos poner más Aquí nos podemos mover con el joystick Manteniendo apretado el joystick hacia adelante Y bueno, hasta donde nos digan De momento solo ese círculo Bueno, ahora vamos a ver cositas Lo primero, el menú, la ventana Pues tenemos dos tipos de ventana Y esto mola mucho, porque mola como manejarlo como una tablet Para ello, mirad, mirad, atentos Si hacemos así, dos toquecitos así ¿Qué pasa? Que se nos convierte, se nos desaparecen los mandos Y tenemos las manitas Podemos también con el hat track Y dejamos los mandos en un lado Y ya tenemos aquí las manitas nuestras La manita mola mucho Porque vamos a poder manejar esto como si fuera una tablet Y mirad por qué digo una tablet Porque podemos movernos por dentro del menú Por ejemplo, vamos a la tienda de MetaQuest Y aquí dentro, mirad Podemos deslizarnos como si fuera una tablet que tenemos aquí Y además, si agarramos aquí Una vez que sale un margen cuadro alrededor Podemos titularlo donde queramos Más cerca, más lejos Donde queramos, por ejemplo, aquí Y aquí ya, pues nos movemos por la interfaz Solamente con las manitas y sin los mandos Esto moda mucho Voy a coger los mandos para que sea más fácil Ahora enseñar más cositas Pero que lo sepáis Y con dos toques desaparecen los mandos Podemos poner tres ventanas Por ejemplo, vamos a abrir aquí el explorador este Lo mantengo apretado y lo llevo aquí, por ejemplo Y ahí tengo otra ventana ¿Podemos meter más? Sí, podemos meter más Navegador Este que tengo aquí en navegador web Lo pongo, anda, mira, Virtual Games Ha aparecido así de repente, qué casualidad Podemos tener aquí tres ventanas Aquí, yo qué sé, ir buscando un juego que tengamos Mientras que hagamos un vídeo de Virtual Games por aquí Y aquí, pues, chatear con un amigo, por ejemplo Tres ventanas, multitarea Y además lo podemos hacer en tipo tablet, como hemos dicho O aquí también, en cambiar de vista Tipo, pues como si fuera un explorador Aquí, si veis que sale aquí la quinita Podemos hacerlo más pequeñito y más grande Lo que son las ventanas Esta ventana creo que es así de pequeñita Vamos al margen Pulsamos Pulsamos, por ejemplo Para pulsar El Tiger El Tiger que es este de aquí O también Cualquiera El botón El X Cualquiera que pulsemos O el de disparar Ya vale Podemos poner un pedazo de ventana aquí Impresionante Bueno, pues ya jugáis ya vosotros Como queráis Más pequeñita Más grande Esto es en el modo Este vista de aquí Cambiar de vista Tiene el modo tableta Pues modo tableta A mí me gusta el modo tableta La verdad es que es bastante chulo Esto es una cosita por si no la sabéis Más cositas Bueno, seguimos con la interfaz Vámonos a configuración Y mirad, lo tengo aquí en configuración Vamos a ponerlo aquí en la principal Y esa se pasa por aquí Y nos vamos lo primero a sistema A sistema para ver cositas Primero podemos activar los 120 Hz Yo lo tengo desactivado Porque si ningún juego funciona a 120 Hz Pues lo podéis activar Tenéis el modo nocturno en la primera Que se pone más amarillento No, más calidez Para que no, bueno Para que no canse tanto la vista Pero yo lo tengo desconectado también El sonido Poquitas cosas Sonido para De notificación O si no queremos que nos molesten Pero a veces Si estamos jugando Y que nos sale la alerta Y que Ah, pues soy un logro Cositas Pues lo quitaríamos Sí, grabación Para grabar Aquí tenemos ya cositas Chulas Por ejemplo El primer indicador Esto sale aquí un puntito Como que estamos grabando Yo lo tengo porque sé Así si estoy grabando No estoy grabando Como ahora mismo estoy transmitiendo Sabe un puntito Aquí Que no sé si se verá en el vídeo Pero bueno Así lo sé Cositas Esto es importante Sobre todo para el juego de shooter Cuando queremos grabar Podemos grabar El ojo izquierdo O también el derecho Porque a veces Cuando apuntamos nosotros Queremos que nos grabe Bueno Lo que vemos nosotros Con el ojo derecho Cuando estamos apuntando Entonces pondríamos El ojo derecho En ese caso Eso es importante Podemos meterle Un estabilizador de imagen Para que nos tenga Esos movimientos Pero claro Esto va a requerir Más procesos Para la CPU Para XR2 Y si el juego requiere Pues puede que nos vaya Un poquito más lento Yo lo tenía desactivado Porque luego se lo meto yo En grabación Pero lo podéis meter aquí Una baja Una mediana Para la grabación Luego En el aspecto Que este es el tipo Youtube En pantalla grande 16 novenos 1920 x 1080 Y luego tenemos Una cuadrada De 1024 x 1024 Y también tenemos Una vertical De 1080 x 1920 Esto es para tipo móvil Por si según Lo que queremos subir El vídeo Nos viene bien Para móvil O para Youtube O para donde sea Para Facebook Pero que lo sepáis ¿Vale? Yo normalmente grabo Para Youtube Entonces lo pongo En horizontal Así en pantalla grande Luego podemos Que enviar los FPS A 24 y a 36 Que pone aquí Variamente Entre paréntesis Y también El build rate Cuanto más build rate Y más FPS Más le estáis Requiriendo A la XR2 Y según que juego Puede ir un poquito Más lento Mientras que grabáis Así que no subidlo mucho Yo lo tengo en 10 En 10 Y en 24 Si no lo toco Y podéis ver Los vídeos del canal Por ejemplo De Ghostbusters Este último de aquí O esto del zombie O todos estos Los he grabado Así ¿Vale? Y creo que más o menos Se ve bien En espacio físico ¿Qué tenemos aquí? Aquí podemos crear Un límite Bueno Que sea azul Lo que son Las barreras virtual Aquí podemos borrarlo Y aquí límites visibles Si miramos hacia abajo O sea En el suelo Veremos siempre La barrera Lo que es nuestro guardián Podemos activar el guardián Pero esto no Lo que sería La barrera del suelo Siempre sería fijo Yo lo tengo quitado Porque yo ya estoy acostumbrado Y no me hace falta Y luego la sensibilidad De la barrera Si cuando estamos más cerca O hay que acercarse mucho Para que nos salga Que sería baja O cuando nos acercamos un poquito Ya nos sale Esto también lo podemos poner Enfoque exterior Activa el foque exterior Activa el foque exterior Para ver tu entorno físico Bueno esto lo activaríamos aquí Y se vendría aquí Aunque esto lo tenemos aquí Desde el menú principal Nuestro entorno físico El que tengo yo aquí Y también lo podemos quitar Y poner desde aquí Desde el menú principal Aunque esto está aquí Y también con dos toques Dos toques Usando aquí dos toquecitos Lo haríamos Vamos a nuestro entorno real Y otros dos toquecitos Y volveríamos a la red virtual Esto tenemos que darle aquí Para activarlo Aquí en configuración De espacio físico Podemos configurar cositas Dentro de nuestro entorno Aquí si le damos Yo no lo tengo puesto Pero si le damos Y hemos puesto nuestra mesa Pues aparecería aquí Nuestra mesa En realidad mixta Aunque yo tengo todo esto Quitado de un mueble Lo que queramos Todo lo que nos pongamos aquí Aquí en configurar Mesa, muebles Teclado Lo que sea Todo lo que se abre Como un portal Y lo veríamos En realidad mixta Además vamos Para que más cositas Importante Porque si no Estaría aquí Un vídeo muy largo Cuentas Las cuentas Que podemos añadir Aquí podemos añadir Una cuenta secundaria Y aquí en donde Compartir aplicaciones Es para compartir Nuestras aplicaciones De la cuenta principal A la secundaria Le daríamos aquí Y las compartiríamos Ah me dice que no Porque yo las estoy compartiendo Con las puestas Aunque en esto Voy a explicarlo mejor A ver esto quiero explicarlo De la mejor manera posible A ver si se me entiende Porque hay algunos Que no lo entienden del todo A ver esto está hecho Para que tengamos Un visor en casa Y lo podamos compartir Diferentes personas Por ejemplo Yo y mi mujer Compramos las metacuest 3 O las metacuest 2 Las que sean Y bueno pues cada uno Queremos tener nuestra cuenta Porque quede Pero con el mismo visor Claramente Entonces cada vez Que nos metemos en el visor Yo me voy a mi cuenta Y ella se va a la suya Y ella en la suya Tiene sus juegos y aplicaciones Su avatar de meta Y yo en la mía ¿Dónde está la clave? Que podemos compartir Juegos y aplicaciones Pero ¿Cómo? Tenemos una cuenta principal La que nos logueamos Y luego podemos poner Secundarias Yo por ejemplo La que tengo En las quest 3 O en las que tenía Las quest 2 Tengo la de virtual games Me he comprado Me he comprado Otra versión Las quest 3 Y también he puesto Virtual games Como las principales Bien Tengo las quest 2 Y las quest 3 Con la cuenta principal De virtual games ¿Qué podemos hacer? Podemos añadir Por ejemplo Una cuenta secundaria En alguna de ellas Por ejemplo Las quest 2 Le añado una cuenta secundaria La de mi mujer Y ahora tendríamos Una cuenta principal En quest 2 Una cuenta principal En quest 3 Y en las quest 2 Otra cuenta Pero en este caso Secundaria ¿Y qué pasa con esto? Que las cuentas principales Pueden compartir Los juegos y aplicaciones Con las cuentas secundarias Lo que tengas Al revés No Las secundarias Con las primarias No Pero las primarias La cuenta principal Con una secundaria Sí que puede compartirlo Y solamente Con una cuenta secundaria ¿Vale? Entonces Yo En ese visor En las quest 2 Comparto mis juegos Y aplicaciones Con una cuenta secundaria Que sería La de mi mujer Y ella cuando entra En las quest 2 Inicia sesión Elige su cuenta Y tendrá también Mis juegos Y aplicaciones ¿Dónde está el truquito? Que podemos jugar En muchos casos No en todos A un juego Solo comprar un juego Jugar los dos A la vez Al mismo tiempo Como Ella coge las quest 2 Inicia sesión En la cuenta secundaria Inicia sesión Bien Y ahí se mete Por ejemplo Al juego de este De Reality Rooms ¿No? De Skate Room Que hemos probado ¿Vale? Y ella tiene su avatar Y tal Y yo me voy a las quest 3 Con mi cuenta principal De Virtual Games Inicio sesión Pues solamente Tengo la cuenta principal Me voy al juego Y podremos jugar Juntos Y solamente Comprar el juego Una vez No sé si me he explicado Si es que he generado Más dudas Pero vamos Básicamente Es que si queremos Mucho Me lo estáis preguntando Jugar con dos visores Y solamente Comprar un juego Que no en todos los casos Funciona Hay que decirlo Pero en casi todos Si es abrir Una cuenta principal En los dos visores Y en uno de ellos Una cuenta secundaria Y cuando iniciemos sesión Pues que tu amigo Tu primo Tu madre Tu padre Tu mujer Inicie sesión En la cuenta secundaria De ese visor Y en el otro visor En la cuenta principal Entonces estaríamos jugando Podríamos jugar Al mismo juego A la vez En casi todos los casos Porque hay a veces Que los desarrolladores Tipo Population One No comparte juegos Y aplicaciones Y hacer este inciso Y ahora seguimos Pues una vez explicado De las cuentas Pues vamos a seguir Con más cositas En accesibilidad Hay cosas interesantes Lo primero El contraste Porque el contraste No sé si Se aprecian en el vídeo Crea el negro Más negro Y es que se nota mucho Como que aumenta la calidad No sé si lo notáis Por ejemplo El negro de por aquí Que parece más grisáceo Le sube el contraste Se ve más negro ¿Qué pasa? Que si lo subimos mucho Según en qué tipo De juegos Se va a ver demasiado oscuro Y vamos a tener Que modificarlo Pero Ponerlo así en el medio Y me decís A ver qué tal Lo que es el contraste También podemos cambiar El tamaño De las letras Aquí Es más grande Pero tendremos que reiniciar La gafa Pero para que lo sepáis Y corrección de color Aplicar un filtro de la pantalla Para que sea más fácil Distinguirlos Con estos para Dealtónicos Pues está bien Está bien Está bien Esa es una accesibilidad Cositas Interesantes Si tenemos hijos Por ejemplo Tenemos hijos Yo siempre lo pongo Podemos ajustar La altura También si jugamos sentado Le haríamos aquí Y como que no se eleva También yo una cría pequeñita Que tengo Cuando juego Le pongo esto Porque así está Ella más alta jugando Bueno Si jugamos sentado Para estar más arriba Esto ajusta la altura Vale Más cositas Aquí en personalización Del entorno virtual Como veis Me la acabo de cambiar Porque está muy chulo Aparte de que nos vienen Con las cuestres Tenemos más Y tenemos Bueno Tengo todos estos Este con el desgarrar Que nos venía Con las cuestres Nos regalan el desgarrar Y también el entorno Aquí abajo Nos tenemos también Vista personalizada De entornos No funciona en todo Por ejemplo En este de aquí Y que funciona Como veis Mirad Como este O puedo poner este entorno O puedo poner este O también puedo elegir Puedo descargarme alguno Y metérselo a las quests En la parte de fotos Pues seleccionar el que queramos Lo puedo seleccionar Por ejemplo este Aunque se haya muy agrandado Pero bueno Podemos cambiar Y poner nosotros Descargarnos uno Y meterlo según En qué entorno No en todos Están disponibles En este no está En este creo que tampoco Pero en este sí En este sí Y en alguno más Que no he probado todos Pero ir probando Pero que sepáis Que se puede hacer Que se puede meter Más imágenes Y también En objetos interactivos Nuestro espejito ¿Dónde está aquí el espejo? ¿Ve? Ahí En ese espejito de ahí Para vernos nosotros En el espejo Vale, guay Y tema de la pantalla Podemos poner En tema oscuro O tema claro Lo que sería Lo que es el este Pero va a consumir Más batería Así que yo lo dejo En oscuro Y aquí el texto También el tamaño del texto Pero también hay que reiniciar Para que lo sepáis También Que lo tiene en quest Bueno esto sí De por regla general Tenemos una cosa Que está bastante chula Y es este El remote display beta Que está aquí Que ya nos viene Preinstalado En las quest No recordaba En las quest 3 Pero ahora aquí Que es este de aquí Yo le he añadido aquí Porque le damos aquí Y lo podemos fijar En el menú A la vez de fijar En el menú universal Se quitaría de aquí Cualquier aplicación Que eso es otra cosa Le daríamos aquí A los tres puntitos Y fijar en el menú universal Y si nos viene aquí Y esto está muy bien Porque si nos va a ver El escritorio del ordenador El escritorio del ordenador Automáticamente Le damos aquí ¿Ves? Conectado a nuestro ordenador Ya vamos a ver El OBS Seguramente De nuestro ordenador De lo que estemos viendo Si le hay un error Pero bueno Se ve ¿No veis? Tenemos aquí ¿Qué pasa chicos? Nuestro escritorio Aunque ya sabemos Que tenemos virtual desktop Y demás Espero que sepáis Que aquí tenemos también Una pantalla remota Para descargar gratuitamente En quest Además podemos cambiar aquí El tipo del monitor El monitor 1 El monitor 2 El que estoy capturando O el otro Y también podemos Darle aquí Y cambiar la resolución Para hacerle un poquito Más grande O más pequeño Aquí también Vale Está bien Está chulo Vale Cositas interesantes Por ejemplo Estamos jugando Y queremos hacer una foto Para ello Tenemos que pulsar El botón de meta El botonito este de meta Bueno aquí en pantalla grande El pequeñito Mantenemos apretado Y le damos al de disparar Acá atrás Habéis visto Además una foto Foto guardada Venimos aquí Y vemos la foto Que acabo de hacer Vale Manteniendo apretado El botoncito Del dibujito de meta Y el de disparar Pac Manteniendo apretado Lo mismo haríamos En vídeo Manteniendo apretado El botoncito de meta Pero en vez de darle Un toque Solamente al de disparar Mantendríamos apretado El de disparar también Y empezaría a grabar No puedo hacerlo Porque ahora estoy Transmitiendo al ordenador Para poder grabar Como veis aquí Este vídeo Y si no Me cortaría la grabación Vale Otra cosa que me preguntáis mucho Es para buscar aplicaciones Porque aquí claro Nos salen todas instaladas Y no instaladas Vamos a ver Todo es un lío Aquí si le damos Podemos filtrar por todas Instaladas O no instaladas O actualizaciones Por ejemplo Las que tengo instaladas Que sonían 43 Y así es más fácil Buscar Porque si no Bueno Si me salen todas Ya voy acumulando Muchos juegos Sería una locura Y si no Pues no instaladas Todas estas Las que no tengo instaladas Ahora mismo En Quest 3 Vale Una manera de De filtrar Y también Hay ahí Como veis abajo El último Orígenes desconocidos Os instaláis Cositas De Cyquest De Cyquest De Cyquest Para filtrar Ahí Las tenéis todas De una manera Mejor Para buscar las cosas También podéis poner aquí El nombre de De la aplicación Y lo buscáis Aquí escribiendo Vale Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya servido De ayuda Y que si es así Le deis a like Suscribáis al canal O se unáis también Al Telegram De Virtual Games Todo en el cajón De información Sé que hay más truquitos Sé que hay más cositas Me las podéis dejar también En comentarios Así nos ayudamos Los unos a los otros También os recomiendo Un vídeo por aquí De Virtual Text Para configurarlos Con las Meta Quest 3 Muchísimas gracias A los miembros De YouTube también Y a los que me estáis viendo Aunque no sean miembros Muchísimas gracias También por llegar Al final del vídeo Nos vamos viendo por ahí Adiós